Televisión y Movimiento Dinastía Ford Oaxaca presenta Estamos listos para vivir La máxima emoción El espectáculo más grande Caripeo extremo Adectos al peligro Prepárate, siente y vive la adrenalina más extrema ¿Quién dijo miedo? Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches adictos al peligro Soy su amiga Miriam Flores Y los saludo con muchísimo gusto Y bueno, por supuesto, también A nombre de mi compañero amigo en ausencia El titular de este programa, Erick Rojas Que como verán, no se encuentra ni abandono Se fue de parranda Bueno, él nos estará también hablando vía telefónica Más adelante Él se encuentra en Estados Unidos Y bueno, nos va a estar comentando Cómo se está viviendo la fiesta del jaripeo allá Más adelante Y los invitamos para que se quede con nosotros Durante esta hora Bueno, pues para que se entere de todo lo que se va a vivir allá Pues por el Memorial Day Y bueno, también les recordamos que estamos en vivo Por el 071 de Easy de MVM Televisión Y también nos puede seguir en las diferentes plataformas En Facebook, también las parecemos Y por supuesto en nuestra página de internet www.mvmtelevisión.com Y también les recordamos que también les vamos a estar dando Todos los títulos Y ustedes los van a poder seguir en YouTube Así como aparecen aquí Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos también rápidamente Con nuestro primer video extremo? Les vamos a hablar un poquito de lo que es esta ganadería Ellos son, es del Sergio Pelayo Es Rancho El Aguayo De Autlán de la Grana Jalisco La fábrica del reparo Se dedican no solamente a solo jugadas Sino también en toda la república Ellos están presentando en toda la república Autlán de la Grana Jalisco Y ellos son del Rancho El Aguaje Se dedican, es el dueño Sergio Pelayo Jr Descubrió su vocación de ser ganadero de toros De reparo a la edad de 10 años Edad que se encargaba de ir a las plazas A los alrededores de Autlán A ver el jaripeo donde montaba cerros Pero su mayor pasión fue la crianza de estos animales Y bueno, desde entonces le toma la pasión a lo que es el jaripeo Y se dedica a esto Vámonos con este video extremo Excelente jaripeo con Sergio Pelayo Rancho El Aguaje y Rancho en Tomatlan, Jalisco Vamos a ver En ese es lo que hemos comido vamos, yo debería sur internet todo mi amor A quien quiere romper de manera universitaria en el mundo donde el mundo te rompes, viene parte de la familia y se hace acompañar por su cuarto. ¡Aplausos, señores y señores! ¡El teodor de la gran amistad! 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 ¡Fuerta! 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 ¡Sí, señor Pascón! ¡A este tremendo corazón! ¡A que está femenino! ¡Abre María Suris! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Sí, señor! ¡A que está! ¡A cuarta! ¡Soporta! ¡Sapón! ¡Es el bastón y montan las fuerzas! ¡Sable, salta! ¡Sable el sueño americano! Ya viene el metálico y le viene plantado justo en la parte de la orilla del ruego. Aguantando perfectamente Saeta hasta ahora. Y un rato la que la virtualmente fue el rato de la situación de Saeta. Algo día y un paro que respara de manera incesante, pero no ha cambiado de elección. Sigue. Eliminada está Saeta. Eliminada está Saeta. Eliminada está Saeta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ahí está nuestro primer video extremo de la noche. Y por supuesto también agradecerle a toda la gente que nos está viendo en estos momentos. Vamos a mandarle saluditos allá a todos ustedes. Saludos a Rancho Natividad de Ayokesco de Aldama. Un saludo para todos ustedes. También saludos a Litsy Naomi de Trinidad Viguera. Hola, Naomi. Muy buenas noches. Un gusto. Saludos a la señora Chabela Méndez Ruiz y a su hijo Eder Abel de San Antonio de la Cal, que siempre ven el programa. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguir el programa. Bueno, también tenemos saludos a Ángel López, que nos está viendo por medio del Face. Hola, Ángel. Muy buenas noches. Saludos cordiales. Acá desde el Estado de México, Toluca, Toluca. A Peña Cruz. Saludos cordiales, compas, desde Atlanta, Georgia, hasta Santos Reyes, Nopal, Oaxaca. Presente viendo el programa. Muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo. Y por supuesto, también agradecemos a nuestros patrocinadores, a Rodeo, Crucellis, Pizza, Sabor y Tradición, que los invita a que adquieren su membresía, pues para que empiecen a disfrutar de su delicioso sabor de todas sus pizzas. Y por supuesto, a todas sus sucursales que se encuentran allá en el Estado de México y en Cuernavaca, Morelos. Y bueno, también si usted es una persona emprendedora, quiere iniciar su negocio, lo invitamos para que se comunique con ellos ahí en su página. Ellos son www.rodeocrucellispizza.com para que pues empiece a generar dinerito. Así que ya lo sabe con nuestros amigos de Rodeo, Crucellis, Pizza. Vámonos también con un video más. Ellos son Grupo Norteño Los Vatos del Rancho. Ya sabe que los puede contratar al 951-184-80-029-51-180-5952. Nos vamos al corte. Regresamos. 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 Vives, acentuando día a día mis defectos, resaltando lo que no me sabe bien. Comparándome con todos, que debía ser como este y no aquel. Vives, reventando según tú todas mis fallas, recordándome que no voy a aprender. Que me falta demasiado para tener también la vida. Tronco Entertainment presenta en el lienzo Charro El Orca. Sí, espectacular, Janipeo, ranchero al máximo nivel, celebrando el Día del Trabajo. Llenará de ambiente con los perdidos de Sinaloa. Domingo 28 de mayo, perdidos de Sinaloa. Me miran con talento y que voy para de... ¡Ellos la reina del Pacífico! ¡Anda a la costeña de Ramón López Alvarado! Que se quise mucho, no podrás negarme. En el ruedo, las emociones estarán de alarido. Con la ganadería, rancho los fantásticos de los hermanos García. Para empezar, dos revanchas y dos retos. Amenizando los sones, van, 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 van de herencia de Jerez. Siempre escuchando corridos, a ellos les gusta pasear. Puertas abren en la una de la tarde. Jaripeo dos treinta. Niños menores de once años gratis. Domingo 28 de mayo. Está confirmado. Un lugar lleno de sabor y tradición. Rodeo Crucelis Pizza. Una siempre cerca de usted. Estamos en el Estado de México. Estado de Morelos y Ciudad de México. Rodeo Crucelis Pizza. Atrévase a probarla. Próximamente en tu ciudad. Contamos con franquicias disponibles. Llámenos. 55 38 79 28 61. Síguenos en Facebook, YouTube y en www.rodeocrucelispisa.com.mx. Una empresa 100% mexicana. Estás disfrutando Caripeo Extremo. ¡Vamos! ¡Vamos! **** . Gracias por ver el video.